Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Crypto Novi Este video va a estar bastante interesante, por eso les sugiero que se queden hasta el final Básicamente quiero empezar con esto ¿Cuántos de nosotros que ya llevamos algo de tiempo en el mercado cripto no nos hemos preguntado cómo hay oportunidades que se nos han pasado? Las hemos visto, no hemos tomado acción y solo hemos visto cómo otros han hecho dinero con ellas Hoy quiero hablarles de una forma bastante segura de participar en el mercado cripto que quizás muy pocos han tenido en cuenta o hemos tenido en cuenta porque me considero uno de ellos Y es invertir en las monedas o en los tokens nativos de los exchanges Esa es una forma en la que podemos ver que esta es una inversión bastante segura si la sabemos analizar y si la sabemos tomar acción en el momento adecuado Entonces, sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like activar la campana de notificaciones y usar los enlaces de referido que les promociono en el canal De esta manera me ayudan a que la comunidad siga creciendo y a que el canal se beneficie Y ustedes también logren beneficios con esto Para entrar en contexto quiero mostrarles dentro de CoinMarketCap El top de los principales tokens de exchanges del mercado Tanto spot como futuros Entonces aquí vemos que Binance es el líder indiscutible, está en el primer lugar Con un volumen de trading cada 24 horas de 8861 millones de dólares Y esta es una calificación que tiene por el peso, el volumen, la seguridad, etc, etc Pero si ordenamos este listado por el volumen de trading Nos vamos a dar cuenta que hay algunos desaparecidos o algunos exchanges que no tenemos en el radar Como Indox, que mueve 3 mil millones de dólares en 24 horas Como Hotcoin, Zitex, SuperX, BitForex, Upbit, BitTrue ¿Se dan cuenta como cambia esto? Ahora, ¿para qué les estoy hablando de este contexto? Porque quiero que miren que son tokens o criptos o assets Que tienen muchísima usabilidad, una usabilidad prácticamente diaria y por segundo Cada operación que se realiza dentro de un exchange Se usa un token para pagar los fees o comisiones de esta plataforma Por lo tanto son tokens que tienen mucha usabilidad Y ese es el motivo principal de este video Quiero mostrarles una oportunidad que está en este momento activa, vigente Y de la cual podemos tomar partido, tomar acción Y no seguir viendo cómo se nos pasan este tipo de oportunidades En las que podemos participar con poco dinero Estoy hablándole de una inversión de 100 dólares Que prácticamente la puede hacer casi que cualquier persona Seguidor del canal Que puede potenciarse en una línea de tiempo En un plazo de corto, mediano y hasta largo plazo Pero hay que verlo de esta manera Entonces, así como un día se lanzó el token BNB de Binance El token de KuCoin, de OKEX, de Bybit Hoy estamos frente a un lanzamiento De un token nativo, de un exchange Que contactó a este canal Para hacer la promoción con todos sus suscriptores Entonces, esta es una primicia Y es un beneficio para todos los suscriptores del canal Que espero lo tomen, lo aprovechen y le saquen partido Entonces, he hecho esta pequeña presentación Para que ustedes lo vean mucho más fácil Lo dijeran mucho más fácil Y este exchange del que les voy a hablar en el día de hoy Se llama FIMEX Por eso la pregunta es ¿Te lo vas a perder? Y vamos a entrar en todo el contexto Para que ustedes vean Porque es una muy buena oportunidad Para multiplicar por varios X nuestra inversión Entonces, entremos en materia Cuando se lanzó Wobitoken Wobitoken Este token Generó un retorno de inversión De 26.09X O lo que es equivalente A un 2.508% Nada despreciable, ¿no? Cuando se lanzó KuCoin Token Este token Generó un retorno a la inversión De 11.373% O lo que es equivalente A 114X La inversión que usted Cuando hablamos de X aquí Es el número de veces Que se multiplicó la inversión Bueno O en porcentajes 11.373.4% Cuando se lanzó Gate El token De este exchange Generó un 4.553.2% De retorno sobre la inversión Que equivale a un 46.53X Y cuando se lanzó B&B Miren la monstruosidad De este dato Generó un 458.980% De retorno sobre la inversión Equivale a un 4.590X Imagínense Solo haber puesto 100 dólares aquí Y al final Les tengo una tabla Mostrando esto Pero este es el contexto De lo que les estoy hablando Son muy pocos Los tokens De exchanges Que han dado pérdidas Prácticamente son nulos El que menos Ha dado un 2X Un 10X Por eso Esta oportunidad Es de oro Para que la revisemos Entre todos Entonces Miren esta tabla Que les comparto acá Para que ustedes Entren en contexto Y en materia ¿Si? Que hay que tener en cuenta En este tipo De oportunidades El número total De tokens Que la oportunidad Está brindando Cuando el exchange Lanza Su token nativo El precio Al que Al que se lanza Y Eso es lo más importante Esto es un tipo De inversión Que yo compro Me quedo ahí Espero Y hay que esperar Algunos han esperado Años Otros solo meses Digamos que En el caso De B&B Se lanzó El 3 de julio Del 2017 Su precio Máximo Lo alcanzó El año Pasado Sobre 654 Dólares ¿Si? Cinco años De espera ¿Valió la pena? Miren 4 436 mil Por ciento De crecimiento ¿Valió la pena? Absolutamente Por lo menos Para mí Siento que esto Vale muchísimo La pena Por eso Les traigo Esta información Para la comunidad Cryptonomy Si lo vemos Con Kucoin Shares 200 millones De tokens Fue el supply A 20 centavos El precio Inicial de venta Llegó a tener Un máximo De 25 Con 40 Y fue lanzado En el primero De septiembre Del 2017 Prácticamente Este precio El más alto Se logró Entre el 2021 Y el 2022 Pero le permitió Generar A los que tomaron Esta inversión Y participaron Y tomaron Acción Un rendimiento De 12 mil 700 por ciento El mismo caso Con Wobi Lanzado en el 2018 Generó un crecimiento De 5 mil 182 por ciento Bitmar Generó 1050 por ciento Mex 2769 FTX El fallido FTX Pero los que hicieron Esto Y lograron sacarle Un 9 mil 713 por ciento Y Bybit Que este se me pasó Porque lo estuve mirando Y hablé de él En el canal Pero Por andar Haciendo otras cosas No lo vi No participé 290 por ciento Y eso que apenas Se lanzó En el 2021 El 15 de agosto Entonces Para esto Es que Estoy realizando Este video Para contarles De todas las oportunidades Que podemos Tomar O esta oportunidad Que podemos tomar Si estamos atentos Entonces Este es el general De los De la lista Que encontramos En el CoinMarketCap Sobre los exchanges Que yo se las mostraba Aquí hace un momento Esta es la lista Si vemos esta lista Dentro del CoinMarketCap Por el ranking De exchanges Esta es La participación En promedio Que ha tenido BNB 4590 Torchain 551 FTX 420 Wazir 292 Y así sucesivamente Aquí vemos A Ascendex A KuCoin A Shield A Serum Injective Protocol 0x Protocol Tococrypto Gate Entonces Esta es la oportunidad A la que les quiero hablar Y quien es Femex O que es Femex Esto es lo que a mi Me llamó poderosamente La atención Y por eso quise Dárselos a conocer Femex Está creada Por Algunas De los Algunas personas Que son parte De sus fundadores Que desempañaron Altos cargos Ejecutivos Dentro de Morgan Stanley Y aprendieron A construir sistemas Confiables y eficientes Pero con el tiempo También reconocieron Las fatales Limitaciones De las finanzas Tradicionales Y el mercado Financiero tradicional Como son las comisiones Irrazonables Trazos exclusivos Sistemas ineficientes Se dieron cuenta De que el ecosistema Bancario actual Estaba fundamentalmente Sesgado a favor De solo unos pocos Privilegiados Entonces ellos decidieron Hacer un borrón Y cuenta nueva Y acceder A que todo el mundo Tuviera las mismas Oportunidades Y libertades Mediante un sistema Que ellos denominaron Femex Esta perspectiva Los llevó a adoptar La tecnología Blockchain Algunos comenzaron Como mineros De Bitcoin Mientras otros Se unieron A intercambios De criptomonedas De buena reputación Para comenzar A invertir Sin embargo Los descuidos técnicos A menudo provocaban El mal funcionamiento De estas plataformas Lo que generaba Grandes pérdidas Todas estas experiencias De trabajo De operatividad Del día a día Fueron Lo que los llevó A unirse Y a utilizar Toda esa experiencia Toda esa madurez Y crear Un propósito Nuevo Un producto nuevo Una plataforma nueva Que le permitiera Ofrecer una oportunidad A todos los usuarios Por igual Y es así como Después de unas décadas De experiencia En Wall Street Nació Femex Esto Femex Le facilita Un futuro Impulsado por la tecnología Blockchain A todos los que Queremos Que nuestras vidas Sean más ricas Y significativas Esta es como La descripción Que la estoy tomando Literal Del sitio web De Femex Pero lo importante Es que Femex Elimina El privilegio Y la exclusividad Este nuevo paradigma Ofrece a todos Los participantes El mismo punto De partida Y las mismas Posibilidades Y limitadas Los ganadores Se determinarán Únicamente Por su diligencia Previsión Y capacidad De adaptación Rápida Esto es lo que A mi me parece Justo Y que le da La misma oportunidad A todos Por igual Entonces ¿Por qué Elegir a Femex? Esto es lo que A mi Más me llamó La atención Por eso Llego revisándolo Alrededor de un mes Y hasta hoy Tomé la decisión Ya de participar Activamente Y darlo a conocer A la comunidad Por medio Del programa De partner O de colaborador Femex Tiene algo Que me llamó Poderosamente La atención Que no lo tiene Ningún otro Y lo hace Único y exclusivo Y es La implementación Del protocolo Raph Como lo dice Aquí En la primera Ya lo vamos a ver A fondo De que se trata Lo cual permite Que la plataforma Este disponible 365 días Al año 24 horas al día No vamos a ver Esos mensajes Que nos llegan A nuestro correo Electrónico De exchanges Como Binance Como KuCoin Que hay un mantenimiento Que la billetera Está por fuera de línea Que no puede hacer En este momento Una transacción Ni un retiro Ni un depósito Nada de eso Esta plataforma Está disponible 7 por 24 Por 365 Eso Es un factor Diferenciador Y un valor agregado Notario También Es uno de los Más rápidos Porque permite Hacer 300 mil Transacciones Por segundo Eso También es un factor Diferenciador Enorme El más alto nivel De seguridad De la billetera Gente con mucha Experiencia Que viene Del mercado Financiero Que conoce Todas las fallas Las falencias Las oportunidades De mejora Y vienen de Wall Street Y crean Esta Plataforma Que va a facilitar La vida A todos Los usuarios Y también Permiten Que las subcuentas Puedan hacer Comercio Soporte Multilingüe En vivo Las 24 horas Al día Los 7 días A la semana Esas son las Principales Razones Por las cuales Uno puede elegir Afimex Ahora Que servicios Ofrecen Prácticamente Los mismos servicios Que encontramos En cualquier Exchange Normal Pero Con algunas Características Importantes Podemos comprar Cripto Como en todos Podemos hacer Trading Spot Como en todos Con 263 pares El trading De futuros Que a mi siempre Me ha Me ha Caído mal O es algo Que no practico Pero aquí Me llamó la atención ¿Por qué? Porque son futuros Perpetuos No vencen Las operaciones Y ya les voy a Hablar un poco más Acerca del tema Podemos hacer Staking Podemos hacer Copy Trading Y podemos hacer Margin Trading Como en la gran Mayoría De exchanges Aquí realmente No hay Diferencias Significativas Entonces ¿Qué lo hace Diferente? Fimex Es el primer Exchange Semicentralizado ¿Qué quiere decir esto? Que une lo bueno De los dos mundos Une la centralización Con la descentralización ¿Y qué es lo más Importante De la descentralización? La parte De gobernanza Y la web Y la web 3 Esto es lo que A mí me parece Genial Entonces Fimex Es el primer Exchange Semicentralizado Que existe Y que incorpora Dao en las operaciones Diarias Evolucionando De centralizado A semicentralizado Entonces ¿Qué es lo bueno De la parte De centralizada? Los procesos De compra y venta La negociación De cripto La ejecución Eficiente ¿Y qué es lo bueno Del mundo De la descentralización? La gobernanza Y el Web 3 El mundo Web 3 Entonces Esto es lo que a mí Me llamó También poderosamente La atención Porque tenemos La oportunidad De como usuarios Decidir Participar en la gobernanza Y no ser como Si fuéramos Unas maletas Que nos mueven De un lugar a otro Y que no nos tienen En cuenta nunca Y que al final Somos los que Llevamos las pérdidas Y asumimos Esas pérdidas El factor diferenciador Del que les hablaba Hace un momento Es el algoritmo RAF Es el primer Exchange Que tiene Implementado Su algoritmo RAF En el motor De trading Y esto es lo que Les digo Que permite Que nunca Vaya Ponerse en mantenimiento Una billetera Y que podamos Hacer depósitos Y retiros En cualquier instante Y más cuando El mercado Está corrigiendo Que es cuando Casi siempre Ponen en mantenimiento A todas las billeteras De exchanges grandes Como Binance KuCoin WoB Gate Etc Entonces esto Lo convierte En el único Exchange Con estas características El algoritmo RAF Permite que uno Pueda operar 7x24x365 También El tema De las Pruebas de reserva FIMEX Fue uno De los primeros Exchanges Cuando pasó Lo de FTX Que expuso Sus pruebas De reserva Y como Ser transparentes Hacia el público Y poder revisar Los activos Que son mayores A los pasivos Entonces esto Brinda mucha tranquilidad Y están disponibles En cualquier instante De manera organizada Y de manera fácil De leer Para un usuario No como hacen algunos Que ponen billeteras Que a uno le toca ir Mirar En el blog explorer Si están realmente Esas monedas Esta Esta información Está bastante Digerible Para cualquier tipo De usuario Lo más importante Para mí Es esto Que unen Que es semi Descentralizado Que unen Los dos mundos Y quienes somos Los stakeholders Dentro de un exchange Los proveedores De liquidez Los market makers Los automatic Market makers Los call O partners Que es lo que ya Cryptonomy es Hace parte de este grupo Somos call Y partner De FIMEX Los traders Inversores Usuarios Y otros Y esto Es lo que nos permite Hacer parte de la comunidad Tomar decisiones Hacer propuestas Y participar activamente Como miembros De un equipo interno Eso es a lo que se llama La governance Y todo lo hacemos A través del token FIMEX Y ya les voy a explicar Cómo funciona El tema de la gobernanza Porque está bien interesante Esta forma De participar activamente En las decisiones Y de lo que se hace Con el exchange Entonces en este momento Estamos en una etapa Que se llama FIMEXIA De la colonización Del web 3 Esta es como la ruta Y estamos justo En el comienzo Estamos apenas Estamos a tiempo Para los que quieren Evitar que esta oportunidad Se nos pase Se nos pase Como se nos han pasado Algunas Y tomar acción En esta vez Si tomar acción Y posicionarnos Para obtener beneficios Entonces FIMEX Emite Su propio token De utilidad De plataforma Que se va a llamar PT FIMEX token Por sus iniciales En el tercer trimestre Del 2023 Entonces Si lo vemos Aquí En el tercer Q En el Q3 Del 2023 Va a ser emitido Estamos justo En esta etapa Que es el FIMEX All Pass Entonces FIMEX token Ofrecerá Una amplia gama De beneficios Y casos de uso Dado que FIMEX token Representa La propiedad De FIMEX Se pueden apostar A cambio De BPT Que lo vamos a ver Aquí BPT Es el token De FIMEX De depósito En garantía De votos Con este token Vamos a poder Participar En la gobernanza Aquí están Las siglas De cada uno Si Y esta es La descripción Para que lo podamos Entender Entender la sigla Entonces BPT Es el token De FIMEX De depósito De garantía De votos PT Es el FIMEX token PSP Es FIMEX Soul Pass El FIMEX Soul Pass Es como La intención De que yo Quiero participar En esta Pre minería Del token FIMEX Que lo vamos a ver Aquí Esta es la sigla XPT Pre minería De FIMEX token Que es donde Más podemos Posicionarnos Y catapultarnos Por eso Esta información Es tan importante Y que es Hasta el final Para entender Cómo puede Participar Y cómo Se puede Beneficiar Y TGE Es token Generation Event Que se va A dar Más adelante Acá Lo vemos El token Generation Event Y SBT Es el token Soul Bone Ya les voy a explicar Para que sea Más fácil De digerir Entonces Lo primero Para los que Quieren participar De esta oportunidad Y no se quieren Perder esta oportunidad De invertir En el token De un exchange Que va a ser Muy grande Y va a ser De los que Más Usuarios Va a tener Por lo que Está incorporando El tema La gobernanza Va a atraer Muchísima gente Acá Déjenmelo decir Y esto Esto lo hace Muy diferente El tema Del algoritmo RAT También Porque siempre En las caídas Del mercado Es cuando Vemos que Se ponen En mantenimiento Todas las billeteras De los exchanges Grandes Y no podemos Hacer nada Nos coactan La posibilidad De operar Esto lo corrige FIMEX Esos dos factores Van a hacer Que Se Se migre Muchísima gente A este exchange Por lo tanto Su token Va a subir De valor Y eso es Lo que Quiero invitarles A que Revisen Por ustedes Mismos Entonces La forma De participar Es esta Entramos En el FIMEX Solpass Ya les explico Cómo es la forma De entrar Con este FIMEX Solpass Vamos a entrar En algo Que se llama Un Whitelist O sea Una lista De los que Fueron recibidos Para participar Ahí Que vamos A poder Participar En la Preminería Que es Esta fase Y Cuando se termine La preminería Y se lance El token Cada uno De cada uno De estos tokens XPT Se va a convertir En la proporción De uno a uno En un token PT Esto es Lo que tenemos Que entender Aquí No es algo Del otro mundo Así funciona Luego Para los que Queremos Participar En la gobernanza Podemos Tomar Nuestros tokens PT Y convertir Los tokens De gobernanza O BPT Para poder Participar En todas Las decisiones Hacer propuestas Votarlas Etcétera Etcétera Esto está Diseñado Para el Q3 Del año 2023 Y para el 2024 Viene la DAO Que es ya La implementación De la comunidad Para votar Y proponer Y votar Las propuestas Dentro del desarrollo De FIMEX Es así Como funciona Todo Y esta es La hoja De ruta Que se tiene Entonces Este es el Roadmap Como lo acabamos De ver Ya como Con grandes Categorías No me voy a detener Aquí porque Es lo mismo Que vimos En la página Anterior Sino aquí Pues está Como consolidado Por Por flechas O por Qs Si Y ya Está Bastante Bien explicado Entonces Recuerden Que El preminado De XPT Se hace En este Segundo Q En el Q3 Se lanza El token Se convierte En los XPTs A PTs Y en el Q4 Se lanza La gobernanza Descentralizada De FIMEX DAO Miren aquí Los tokenomics Que es importante Entenderlo El suministro Total De mil millones De tokens De FIMEX Se emitirá Como un token En la cadena De blockchain De Ethereum Bajo El ERS 20 Estándar Y estos Van a ser Los estados En los que Se va a poder Tener el token El token De preminado Como les decía XPT El token Ya nativo De la plataforma De la exchange XPT Y el token De gobernanza VEPT Entonces Esto Esta es la asignación Por porcentajes Que se va a Valga la redundancia A entregar A cada una De estas Categorías O sea Para el preminado El 10% Lo que equivale A 100 millones De tokens Para los usuarios Los programadores El 5% Los inversionistas Estratégicos El 20% La tesorería De dado El 40% Las operaciones De marketing El 10% Y el Core De los constructores 15% Estos son El equivalente En el porcentaje Que acabamos de decir 50 millones 200 millones 400 millones 100 millones 150 Si sumamos Todo esto Nos da Mil millones O un billón Y Para quien va dirigido Usuarios Colaboradores Partners Principales La dado De FIMEX Promoción Y el equipo Y aquí están Las fechas En que se empieza A hacer Y el programa Si Entonces Para los usuarios El desbloqueo El 25% Se hace En el lanzamiento Del token Si El token Generation Event El 75% Restante Se distribuye Cada semana Durante 3 semanas El suministro No reclamado Agregado A la tesorería De dado Si hay alguien Que participó Pero no reclamó Esos tokens Van a la tesorería De dado Y aquí está explicado Para cada uno De los actores De esta asignación Cómo va a funcionar Aquí está La infografía De un total De un billón El 10% Para Preminado El 5% Para el programa De colaboradores Que aquí es donde Me interesa Participar Como el canal Cryptonomy 20% De inversores Estratégicos 15% Del ecosistema De tesorería Dao 15% Para el Core de Contribuidores 10% Para operaciones Y marketing 12.5% Para los proveedores De liquidez Del tesoro Y 12.5% Para las recompensas De los Del trading En la dado Del tesoro ¿Cómo puedo participar En esta En esta oportunidad De inversión? Para los que lo están Viendo con esos Ojos Espero De una inversión A mediano Y largo plazo Entonces Como les decía Hace un momento El Phinex Solpass Es la forma En que podemos Entrar Y sirve Como un pasaporte En cadena Hacia la nueva era Del web 3.0 Descentralizado Como el primer token Utilizado Por un importante Intercambio De criptomonedas Para descentralizar La propiedad PSP Permite a los Subtitulares Poseer una parte De Phinex Y participar Activamente En la gobernanza De la plataforma Acuñando PSP Único En la cadena De bloques De Ethereum Bajo el estándar RS20 Entonces Este es el Solpass Que lo vamos a ver Acá Con el cual Podemos tener acceso A mintear Y a minar El preminado Perdón De XPT ¿Cómo podemos participar? Los socios claves Son Socios de la plataforma De alto nivel Los constructores Los miembros Incluidos en la lista blanca Tienen el acceso A acuñar O hacer este Preminado Los colaboradores Que es el caso Del canal Cryptonomy Somos afiliados Actualizados Que permitimos A través de nuestra Influencia Atraer personas Que quieran participar Y los comerciantes Activos Que es el caso De la gran mayoría De los miembros De la comunidad Cryptonomy En la cual Hay un Prerequisito Que hay que hacer El KYC Desafortunadamente Para los que no nos gusta Dar nuestros datos Pues este es un requisito Que es ineludible Pero pues bien Vale la pena Para una inversión Que puede tener Un retorno De tantas X Como esta Ustedes lo sopesan Lo miran Y toman su decisión Hay que hacer La completa Verificación Del KYC Y hay que Hacer un depósito Mínimo De 100 dólares Y hacer operaciones De trading De futuros Perpetuos Como mínimo Una o dos Operaciones Para poder estar En el White List En la lista Con la cual Ya nos van a Permitir Hacer el Preminado Entonces Beneficios De acuñar Phoenix Soul Pass Pues básicamente Como les digo Es estar Esto es como Una ICO En la cual Podemos participar Ya sea Haciendo el Trading Como Traders normales Haciendo el KYC Podemos entrar En el White List Y con el White List Ya podemos Hacer el Preminado De los Tokens XPT Para después Cuando sea El lanzamiento Del token Oficial De la Plataforma Del token PT Pues hacer Una conversión De uno a uno De este Token XPT A el Token PT Unirnos A la Gobernanza Poder Votar Con nuestros Tokens Ya cuando Tengamos Nuestros Tokens PT Podemos Convertirlos Al token B PT Y hacer Propuestas Y votarlas Dentro de la Comunidad De la Gobernanza Esto Esto es Una Diferencia Significativa A todo Lo Que Existe Ahora Entonces Quise Hacer Este Pequeño Ejercicio Para Que Usted Visualice En el Momento En el Que Estamos Y lo Quise Hacer De una Manera Sencilla Y Práctica Y es Tomando Los Antecedentes De Los Lanzamientos De Los Tokens De Otros Exchanges Solo Invirtiendo 100 Dólares Que Es El Requisito Mínimo Que Nos Piden Para Poder Entrar En El White Lease Nos Piden Invertir Mínimo 100 Dólares Y Poder Hacer Dos O Tres Operaciones De Futuros Con Estos 100 Dólares Y Vemos El Precio Inicial De Oferta El Inicial El Precio Inicial De Oferta Con El Que Salió Por Ejemplo El Tokens De Binance Que Fue 15 Centavos De Dólar Si Yo Cogí 100 Dólares Invertí Comprando A 0.15 Obtuve 666 666 Punto 67 Tokens Con Un Crecimiento Del 436 Mil Por Ciento Hubiera Hecho 436 Mil Dólares Con Una Inversión De 100 Dólares Muchos Dirán Si Pero Esto Es Ver El Pasado Si Es Cierto Estamos Viendo El Pasado Pero A veces Analizando El Pasado Podemos Ver Las Oportunidades Que El Presente Nos Ofrece Y Es Justo Lo Que Dó Tengo Tengo Máximo De 25 Punto 40 Dólares Lo Que Permitió Tener Una Utilidad De 12 Mil 700 Por Ciento Quiere Decir Que Con 100 Dólares Generaron 12 Mil 700 Dólares Wobby Token Salió En 66 Centavos De Dólar Llegó A Un Máximo De 34 Punto 20 Lo Que Permitió Un Cambio De 5 182 Por Cento Convirtiendo 100 Dólares En 5 182 Si Lo Hacemos Con Bitmark Que Salió En 0.04 Y Su Máximo Fue De 0.42 Fue Un 1050 Por Cento De Crecimiento Convirtiendo 100 Dólares En 1050 Dólares Y Esto Es Lo Que Hay Que Tener En Cuenta Miremos Que En La Línea De Tiempo Esto Más O Menos Tomó 5 Años Más O Menos Entonces Si Usted Va A Participar En Esto Tiene Que Entender Que Es Una Inversión A Mediano Y Largo Plazo Si Ahora Les Sigue Creciendo Este Token En Este Momento Están 2.90 Un Crecimiento Del 290 Por Cento Si Usted Invertió 100 Dólares Ahora Tiene 290 Esos 3x Ahora La Pregunta Es Fimex Token PT Se Va A Lanzar El 15 De Junio De Este Año Se Van A Emitir Un Billón De Tokens Y Va A Salir Con Un Precio De 26 Centavos Invierte 100 Dólares Va A Obtener 384 Tokens Esto Está Por Escribirse Esta Historia Está Por Escribirse La Pregunta Es Vamos A Participar En Ella O Vamos A Dejar Que Vuelva A Ser Una Oportunidad Que Se Nos Pasa Por El Frente Y No La Aprovechamos Y Esto Ya Es Estamos Muy Cerca Al Final Como Participamos De Esta Oportunidad Que Nos Trae La Comunidad Criptónoma Simplemente Deben Registrarse Con Este Enlace Que Les Dejo En La Descripción Del Video Una Vez Que Se Diligencien El Formulario Se Inscriban En El Exchange Realicen Su QYC Depositen 100 Dólares Y Hagan Una O Dos Operaciones De Futuros Pueden Ser Muy Cortas Si Cosa Que Ustedes No Se Expongan Lo Operaciones Luego Rellena Este Formulario Y Con Eso Ya Entra En El White List Para Poder Participar Del Preminado Del Token Xpt Ahora Esto Es Para Entrar En El White List Si Usted Está Dentro De Las 5 A 10 Personas Que Más Volumen Genere En Operaciones De Trading De Futuros Perpetuos Recibirá El Cupo Para Recibir El Token De Fimex Como Bonificación Por Tradear Esto Es Una Bonificación Adicional A Participar En El Preminado Toda La Información Está En Este Enlace El Para Que Ustedes Lo Puedan Ver Completo Si Entonces Esto Es Fimex Es Toda La Colonia Entramos En El Preminado Cuando Entramos En El Preminado Nos Muestra Las Etapas Estamos En El Primer En La Primera Etapa Entonces Para Poder Participar En El Preminado Tenemos Que Obtener Nuestro Nuestro Soul Past Que Lo Hacemos Aquí Fimex Soul Past Entonces Esto Lo Podemos Hacer Cuando Ya Estemos Registrados Una Vez Que Estamos Registrados Ya Podemos Entrar Aquí Tenemos Que Entrar En El Canal De Discord Y Hacer Dos O Tres Pasos Son Tres Pasos Empezamos Aquí Con El Cual Ya Una Vez Que Hayamos Hecho Nuestra Verificación De Nuestro Key Y Si Simplemente Entramos En El Garantizamos Que Hayamos Hecho El Primer Paso Luego Entramos En El Segundo Paso Que Es Básicamente Solo Decir Hi Acá Usted Simplemente Escribe Hi Y Ya Y Aquí Que Hagamos Estos Dos Estamos Nosotros Dentro De La Convocatoria Para Ser Parte Del White Lease Una Vez Que Seamos Parte Del White Lease Ya Podemos Venir A Nuestro Back Office Y Hacer Este Proceso De Cuando Realicemos Todos Los Pasos Ya No Nos Va Aparecer Este Mensaje Aquí Sino Simplemente Sumamos Nuestra Billetera De Ethereum Nuestra Wallet Y Podemos Hacer El Minteo Del Soul Pass Que Es El Que Obtenemos Si Logramos Entrar En El White Lease Este Minteo Es De Un NFT O Sea Esto Es Un NFT Que Nos Dan Como Bienvenida A Fimexia Entonces Ese Minteo Lo Hacemos Dentro De Nuestra Billetera Les Sugiero Que Utilicen La Mat Wallet Meta Más Ya Saben He Hablado En El Canal Acerca De Ello Hacemos El Minteo De Nuestra Soul Pass Y Ya Podemos Empezar A Participar En El Preminado Y Empezar A Ganar Los Tokens XPT Es Así Como Lo Podemos Hacer Entonces Aquí Está La Explicación De Quienes Son Elegibles Que Esto Ya Lo Expliqué En La Presentación Que Les Mostré Hace Un Momento Y Eso Es Todo Lo Que Hacer Básicamente Para Poder Participar También Podemos Entrar Aquí En El White Paper Y Ver Toda La Información Les Dejo También El Preminado Entonces Esto Es Todo Lo Que Quería Compartir Les En El Video De Hoy Espero Que No Vayan A Dejar Pasar Esta Oportunidad No Olviden Que Este Puede Ser Una Oportunidad Que Nos Va A Permitir En Medio De Este Mercado Bajista Poder Sacar Muy Buenas X A Nuestra Inversión Recuerden Que Es Mediano Y Largo Plazo Esto No Es Una Inversión Para Ver Los Réditos O Las Utilidades Al Siguiente Día O En Una Semana Por Favor Esto Tiene Que Quedar Absolutamente Claro Ustedes Pueden Ver Aquí Los Números En B&B Se Inició En 2017 El 3 De Julio 2017 Y Este Piso O Este Techo En El Precio Se Obtuvo Entre 2020 Y 2021 Si No Estoy Mal Miremos Muy Rápido El Valor Y El Tiempo En El Tiempo De Este De Esta Inversión A Mediano Y Largo Plazo Veamos Aquí Muy Rápidamente Dentro Del B&B Su Máximo Histórico Lo Tuvo En Que Momento De Esta Manera Sabemos Más O Menos Cuanto Tiempo Aquí Vemos Que Tuvo Un Máximo De 657 De 692 El 30 De Abril De 2021 30 Abril De 2021 Si Fueron Casi Cuatro Años Casi Cuatro Años Si Usted Está Dispuesto A Hacer Una Inversión De Mediano Y Largo Plazo Esta Información Le Interesa Espero Que Tomen Acción Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos